hola peces como están estamos aquí en otro nuevo vídeo de un nuevo juego para el canal que se va a tratar de esto mi canal se llama un grichard gorg también hay evolution y uno de dragones por si les gustan los dragones por ejemplo sólo hay muchos de tiran es que tiranosaurios o de tiranosaurios ahí pero más especialmente de tiburones de trate el juego vamos a jugar listo turbo y moverse es la primera vez que lo descargo entonces vamos a hacerle ya lo sabemos comer para sobrevivir eso sí hay que hacerlo ayer estaba jugando pero ayer me dio sueño entonces por eso es casi no subí vídeos ayer pero es que si voy a subir un montón de vídeos jugar y guau sale nuestro tiburón comiendo la pantalla a ver cómo es que manejaba esto ahí cogemos a lo humano a lo humano y nos lo comemos comemos todos los pececitos o esta chica también o este tiburón me gusta vamos aquí viene la gorda el gordo y a mí sí ya sabemos esto aquí y bueno muere 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 eso eso el pececito el pez el pez eso vamos y por último activo ay no todavía no el turbo esto es que el turbo el frenzy la gorda la gorda la gorda la gorda eso 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 come 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 no no me puedo subir no vamos eso vamos vamos a ir para abajo a ver que hay una pejema un pejema ay me chuse eso listo este un grichar fuera listo nos comemos todo las sepias esto va a quitar los controles para moverse ah luego de controles uy cuidado ay este también no me lo puedo comer cuando ahí se necesita tiburón ese es que los tiburones vienen por tallas los tiburones vienen por tallas entonces cuando dice que te necesitas algo no te lo puedes comer si no solo te lo puedes comer a partir de esa cosa uy el tiburón zorrón el tiburón zorrón el tiburón zorrón y estoy que muero estoy que muero cangrejos ah tampoco una ballena que rica pero no ay estoy hambriento la ballena más grande quita 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 que mambo de ahí ese mentón ahí listo vamos por acá eso wow eso 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 el pejema el pejema me llama el mega frenzy no 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 alcancé nada venga que no he muerto vamos a ver vamos a ver aquí no estoy no puedo no eso ay las sardinas las sardinas comete esto au ay la n ah si si completas todas las letras n te puede volver más grande es un islec a ver estos pececitos aquí estos estos blulús vamos a ver oh este 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 vamos vamos me mató el tiburón zorro uy vamos siete gemas de una no trasladación venga primer nivel mi primer nivel segundo nivel tercer nivel y cuarto nivel oh quinto nivel no ya no uy ya desbloqueé ya desbloqueé mascota vamos a ver descompleté nueva mascota la desbloqueé a ver tiburones ah si aquí se lo vamos a dar el tiburón el tiburón puntar el tiburón puntar el tiburón puntarotra tatatata el hualará del zorro que me mató no 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 hasta que por fin llegamos al tiburón blanco y que sigue más pues ya lo vieron ustedes oh está bien descuento el tiburón por 11 horas Tenemos el megalodón El nuevo que salió El nuevo llamado el cardumen Unos rojitos Bueno ahí se ve la silueta Pero miren Está ahumado por tiburones Bueno ya lo han visto ustedes por ahí Por un canal de Youtube Oh el tiburón Victoria A ver ¿Qué me puedo ganar con la victoria esta? Ay no A ver Activa tanto Francis Como pueda durante la competencia Con mamá tiburón Pero yo no tengo mamá tiburón Descuento Bueno vamos a seguir jugando con este Y este ahorita no lo consigo ¿No te voy a jugar con este? Oh vale cero plata No 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 quiero mejorar No Ni caro Ay tengo a Connie A Dave A Snuffy Y a Chris 2D Pero no tengo suficiente plata para eso A ver Claro la ropa Estas cosas Los dispositivos Aquí se le puede tomar una foto Se le puede ver como es tan lindo Que guapo Vamos a ahogar otra vez con el tiburón A ver Aquí están las Los de diferentes Islas Aquí está Lo de Las islas Aquí están las misiones Abajo Aquí está la Antártida Arabia Que es el que quiero ir Oh que puedo ir a Arabia Puedo ir a Arabia Puedo irnos de Arabia Puedo ir a Arabia Puedo ir a Arabia Vamos a cargar para ir a Arabia Ya estoy en Arabia Listo, corre, corre Vamos a entrar a Arabia Y apenas con el tiburón chiquito ¡Boom! ¡Listo! ¡Boom! ¡Viene como me voy a comer atún! ¿Este chiquitico? ¡Viva como me voy a comer atún! ¿Viste? ¡Listo! Cinco al día ¡Ala! ¡Watman! ¡Ay no! Así ¡Ala! ¡No! ¿Qué? ¡Ala! ¡Watman! ¡Uf! ¡Toma! ¡Oh! En el circuito de golf Acá me huele como a pez gema Pero Pero Vamos a andar para acá Y... ¡Oh! 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 Ya completé un reto Ya completé una misión Y vale Por doscientos pesos apenas Doscientas medallas de tiburón Doscientos a Clans ¡No! Vení para acá ¡Listo! ¡Oh! Y ojo con estos tiburones Que estos son muy peligrosos ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Eh! Pero esta vaina está más chiquitica Que yo me la puedo comer ¿No? ¡Uy! Me metí por dentro Come, 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 come Chiquitín Come, come Come, come, come Come ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Oh! Me voy cayendo hasta el fondo ¡Wow! Apenas Doscientas medallas de Doscientas oreoro Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya sea que me pueden dejar en la cajita En los comentarios ¿Qué es lo que puedo subir? ¡Uy! Un par de principiantes ¿Me puedo conseguir el mapa del pacífico Ya mejorado en calidad? ¿De calidad? El mapa del pacífico de calidad Logan El come basura El tiburón sierra come basura O si no Doscientos treinta de diamante ¡Oh! ¡Oh! El nuevo tiburón peregrino ¡Mmm! No sé qué hacer Pero ¡No me gusta para nada! ¡No! ¡No! Aparte del principiante Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya sea que me pueden dejar en la cajita De los comentarios ¿Qué es lo que puedo subir más con estos tiburoncitos? Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diñau! Bueno Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡TUguagol! ¡No! Gracias.